A la siguiente combate, amigos. Ahí está Michael Aguilera. Emprenta a Norlin López. Están siendo que vamos al primer round. Hola, Michael. Hola, chicos, Huerta, chicos, Huerta. Excelente, Bárbaro. Saludos a Don Otoniel Herrera. También a Don Elías García. Hasta allá está. Otsansay, California, a los Estados Unidos. Y cierro día para... ...seguirle al señor que lo ayude en este combate. Michael Aguilera hace un brincadito. Un brinquito. Saludos a Doña Bárbara Herrera Pérez. La esposa de Don Otoniel Herrera. A Don Otoniel Herrera y también a... ...a Elías García allá en Otsansay, California. Norlin López. A ver qué pasa en este primer round, amigos. Primer round, Michael Aguilera ante Norlin López. Este es un round de Don Elías García. Hasta Otsansay allá en California, buscándolo. El caso de... ...Michael Aguilera está Norlin López, que es de Matagalpa, indígena de Matagalpa. Y el de rojo con blanco es Michael Aguilera, que es de los indígenas de Managua, amigos. Hoy, sábado, 22 de julio de este año, 2023, con buen boxeo. Pero allá también está Francisco Chico Huerta dando indicaciones ahí a Michael Aguilera. Quien subió a Michael fue el profesor Raúl Díaz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y no... ...trabando con buen ganchito de izquierda, el Matagalpino, Norlin López ahí, ante Michael Aguilera. Trabando muy bien al cuadro, por el caso de Norlin López ahí, trabajando con buen gancho de derecha ahí, a Michael Aguilera. Estando ahí, Michael Aguilera, aplaude aquí toda la gente de la barra aquí, de Tipitapa. Estamos hablando que son los municipios, estamos aquí en Tipitapa, Managua 2. Indígena de Managua 2, ante Indígena de Matagalpa. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Atacando el cuerpo de Michael Aguilera, el Matagalpino, Norlin López. Bueno, está atacando el cuerpo y también a los hombros de Michael Aguilera, Norlin López. Menudo bastante público aquí a la cancha de Tipitapa. Buena izquierda, excelente. Michael Aguilera, atacando ahí a Norlin López. Vamos atrás ahí, Michael Aguilera. Y día sábado 22 de julio, buscando a Michael Aguilera, ahí a Norlin López. Buena izquierda, excelente. Michael ahí, a Norlin López. Hay una bubucela por ahí. De gran evento bocítico aquí desde la cancha municipal de Tipitapa. Diez segundos. Está dando el Norlin ahí a Michael Aguilera, falla a la derecha ahí a Norlin López. Acaba el asalto, finalizado el primer round. Está la señorita anunciando que vamos al segundo round. Es mi buena amiga Georgina Mundial. Saludos a mi hermana, a Paola Suárez que está por ahí. Al segundo round le decía por ahí, Chico Huerta, golpe recto, cruza, lo le dice por ahí de afuera. Así que Chico Huerta, le dice ahí a Michael Aguilera. De gran evento bocítico, estoy aquí desde la cancha municipal de Tipitapa. Esto es Copa Alexis Argoi, amigos. Reto de derecha, le dicen ahí a Michael Aguilera. Reto de derecha. Dale de vuelta, le dice por ahí. A Raúl Díaz, está Chico Huerta. Ahí está el profesor de Ciudad Santino. Dale de vuelta, le dicen ahí a Michael Aguilera. Se come la uña, don Aleya García. Apoyando ahí a Michael Aguilera, así como doña Bárbara Herrera Pérez y también don Otoniel Herrera ahí apoyando a Michael. Fijándolo excelente, Michael Aguilera ahí a Norlin López. Esa es la izquierda ahí, ahí que es la aguilera. Pocalo abajo, le dicen por ahí. La derecha, le dicen aquí ahora la derecha, aquí ahora la derecha. Atácalo, le dicen ahí a Michael. Ahora Norlin buscando con la izquierda ahí a Michael Aguilera. El 1-2, 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 el Indígenas de Managua 2, ante indígenas de Matagalpa. Dándolo ahora a Norlin López. Ahí a Michael Aguilera, trabajando bien con gancho. Tiene que salirse de ahí el caso de Michael. Ahora quien está corralando ahí es a Michael Aguilera. Trabalando bien a la derecha ahora al caso de Michael. Que contienta esta pelea, que contienta. Aquí en este tipo de etapa. Oye, buena izquierda a Michael Aguilera ahí. A Norlin López. Ha utilizado el segundo, el terreno, amigos. Segundo round. Canjuandes ahí, saludan ahí. Hay que la Aguilera ante Norlin López de Matagalpa. Indígenas de Managua 2, ante indígenas de Matagalpa. Goza y recto. Vamos a trabajar el cruzado de derecha, le dice por ahí. Francisco Chico Huerta le dice ahí a Michael Aguilera. Goza y recto. 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 Botseo, botseo Le dicen botseo Golpe recto le dicen ahí Golpe recto, golpe recto le dicen golpe recto Ando ya a la izquierda de Michael Ahí está Norlen López Hay que agarrar este combate Aquí va bien Norlen López a Michael Aguilera Golpe recto le dicen golpe recto le dicen golpe recto le dicen golpe recto Solo veo que está moviendo para atrás Michael Ando con ganchito ahí Pueden izquierda ahí Ahí contamos amigos Acabó la pelea Omar que pasa aquí con el fallo de los jueces Saluda a Michael Aguilera al público Está Norlin López De Matagalpa A Michael Saluda a Don Otoño Herrera Y vamos al fallo oficial de los jueces Decisión dividida 2-1 Azul Azul amigo El segundo juez Gana Norlin López Decisión dividida Bueno Vamos al final Aveiro ¡No! 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 ¡Gracias!